El podcast de esta semana está patrocinado gracias al mal arbitraje de la CONCACAF. Bienvenidos a este canal del Crema Show, el canal del mejor equipo de fútbol, que a todo equipo te le va a ganar, eso dejemos de un lado, pobre, escúchate este podcast, que te vengo yo atrás de ti, siéntate, mente como te, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Así es Azul Cremas, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de su podcast preferido, del podcast más americanista de toda la red, el Crema Show, una nueva emisión de este podcast en donde hablamos como hemos venido hablando durante años sobre la América, lo que pensamos desde nuestro punto de vista, desde lo que sentimos y lo que pensamos, un poco relajado, 15 a 20 minutos hablando sobre lo que más nos apasiona, que es el Club América y esta semana, como ha sido costumbre, hay mucho de qué hablar, mucha tela de dónde cortar, ya que están cerrando los torneos y principalmente la Conca Champions, que acaba de terminar hace unos minutos el partido de vuelta contra el Portland, después de un partido muy difícil de ida, nos tocaba cerrar en el Azteca, un equipo complejo, difícil de descifrar, con altibajos, ya ha sido campeón de la MLS, por lo tanto no iba a ser un rival fácil y se vio en el partido de ida, pero sin lugar a dudas el Estadio Azteca iba a representar un partido complicado para ellos, empezamos bien, se podría decir, empezamos a demostrar que nosotros íbamos a tener la posesión del balón, que nosotros teníamos más fútbol que ellos, que nosotros éramos mejores que ellos y así se consiguió el primer gol de Viñas por la vía del cabezazo, un buen centro con la mano preciso a la cabeza de Viñas por parte de Lainez, se la puso ahí justamente en la cabeza y eso sirvió para abrir el marcador y así seguir adelante dominando el juego, de repente se terminó el primer tiempo un poco más complicado, pero se terminó bien, para el segundo tiempo una jugada dudosa, para mí en lo personal sí es penal, para mí sí existe un recargón por parte del jugador del Portland, de Bravo, un jugador que debió haber estado expulsado del partido anterior, pero bueno, ya sabemos la historia de lo que sucedió allá en Estados Unidos, sí fue penal para mí, un claro recargón, los dos se trenzan el brazo, pero creo que al final Bravo se deja caer con todo sobre Leo Suárez, hay que rescatar algo y recalcar algo y enmarcar algo, creo que de todo el tiempo que lleva Leo Suárez en el América, este ha sido su mejor partido, el jugador del partido fue Leo Suárez, independientemente de Viñas que marcó dos goles, el segundo por vía penal, por la falta que le cometieron a Suárez, pero para mí el jugador del partido fue Leo Suárez, aparte metió el tercer gol con una clase de gol tipo Messi, guardando las distancias, guardando las comparaciones, pero fue un buen gol haciendo ese drible hacia el centro del terreno del juego y disparando desde fuera del área, especialidad de Leo Messi, pero que ahora Leo Suárez lo hizo y fue buenísimo para el tercer gol, nos metieron un gol por vía del penal, así como en el partido anterior, se marcó un penal que no existía, perdón, pero volvemos a lo mismo que dijimos la semana pasada, el arbitraje de CONCACAF es penoso, es ridículo, asombroso y todos los adjetivos que se puedan enumerar, eso es el arbitraje de la CONCACAF, el colegiado salvadoreño, creo yo que quiso compensar lo del penal del América, es inaudito que haya marcado ese penal porque en ningún momento se toca al jugador del Portland, ni siquiera con ni un rosón ni nada, no hay absolutamente nada, bueno, se marcó el penal y el partido terminó 3-1 y se ganó como se debía, se tenía que ganar porque a pesar de que se ganó, debido al partido perdido con el Olimpia y el empatado con el Portland, esto nos manda abajo en la tabla, hay que recordar que se suman puntos de partidos ganados y empatados y se hace un balance de los semifinalistas, quien consiguió más puntos y en este caso el América quedó hasta abajo y por tal motivo recibe el partido de ida y cierra en Filadelfia, nos enfrentamos a Filadelfia, pero creo que Filadelfia es un equipo que se le puede ganar, no es el campeón en lo absoluto, no tiene un gran equipo, tenía más Atlanta con Damm, con el Cubo, con Jefferson, con varios jugadores que sabemos quién es el Atlanta, ya jugamos y perdimos contra ellos, entonces sabemos quién es el Atlanta y creo que tenía más equipo Atlanta, no pudo remontar los tres goles que se llevó en la ida y por tal motivo vamos contra el Filadelfia Union, pero este partido va a ser hasta agosto-septiembre, se reanuda la actividad de la CONCACAF, afortunadamente ya se va a acabar esto, afortunadamente los equipos centroamericanos ya se fueron también, pero de verdad que el arbitraje de CONCACAF cada vez está peor, se les pusieron el VAR y ni aún así pueden hacerlo, obviamente en sus países no existe el VAR, obviamente no están habituados a este sistema, pero si es una herramienta que te ayuda, pues por lo menos revísala, muchos dicen que el penal del América no fue para mí, sí fue, pero bueno, se consiguió el triunfo, se pasó a semifinales, nos toca desgraciadamente cerrar de visita, pero creo que es un rival a modo para poder sacar el pase a la final, hay que recordar que es una final a un solo partido, y aquí sí se tienen que ganar los dos partidos, ganar por goleada el partido de ida y después ganarles por la mínima si quieres en el de vuelta, ¿por qué? porque así sumamos dos partidos más, dos victorias más, y eso nos elevaría en la tabla en dado caso de que Cruz Azul o que Monterrey lleguen, los dos tienen tres victorias y un empate los dos, entonces si no componemos el camino, pues vamos a, si en dado caso que sea Monterrey la final sería en Monterrey, o en dado caso que pase Cruz Azul la final sería en el Azteca, pero como visitante eso no sería tanto problema como si fuera Monterrey, creo que hay argumentos, creo que hay posibilidades de llegar a la final, una final que te da el pase a un Mundial de Clubes otra vez, y que se ha olvidado, se ha hecho un poco de lado ese Mundial de Clubes de 24 países en China, y con muchos equipos hasta por lo menos el 2023, se ha confirmado que el Mundial de Clubes de este año se va a volver a hacer en Japón, ojalá que así sea, ojalá que esté la América ahí, porque sabemos que la América nos encanta Japón, nos encantan esas tierras, y sería un lujo poder estar otra vez ahí, y se confirma que van a ser tres ediciones de nuevo en Japón hasta el 2023, así que va a seguir la competencia como se ha venido dando hasta el momento en el Mundial de Clubes, esperemos que podamos estar ahí en diciembre. Y en la Liga, hay que hablar de lo que pasó en la Liga el domingo pasado, un partido importante, no clásico, no es un clásico, es un partido importante de mucha rivalidad, de mucha pasión, lo vivimos, los que vivimos en la Ciudad de México día a día, aquí, el que es Fuma nos odia completamente, y viceversa, no nos podemos ver ni en el camión, ni en el metro, ni en ningún lado, ¿por qué? porque es un odio principalmente de ellos a nosotros, el que nos tienen, y bueno, ni aún así jugamos basura, jugamos del orto, jugamos de la peor manera, y tuvieron muchísimas más posibilidades ellos de ganar el partido, de concretar jugadas, de ese último pase concretarlo, y no pudieron, yo le conté por lo menos unas cinco jugadas a Pumas, que pudieron hacer para anotarnos, y ni así pudieron, ni en la peor versión del torneo, que hemos tenido en este torneo, nos pudieron ganar, y bueno, eso también es, significado de felicidad para nosotros, porque de cierta forma, con tanta rivalidad, tanta pasión, pues eliminarlos de la liguilla, que no pasen la liguilla, ni siquiera el repechaje, mediocremente, lo consiguieron, tenían que ganar este partido, ni eso pudieron hacer, a nosotros no nos bajaba nadie del segundo lugar, pero bueno, conseguimos una victoria importante, que daba confianza, de cara al partido, de CONCACAF, que también se tenía que ganar, y bueno, estamos retomando poco a poco, el nivel hacia la liguilla, hasta la próxima semana, se juega el primer partido de ida, de la liguilla, hay que esperar, a ver este fin de semana, quien nos toca, podría ser Chivas, podría ser Atlas, atentos ahí, o podría ser cualquiera, se pueden dar muchísimas combinaciones, debido a que, de arriba a abajo, pueden calificar, hay que esperar, hay que ir partido a partido, viendo, se va a un solo partido, esos partidos de repechaje, así que, va a ser un poco emocionante, a mí no me gusta, en general, porque estás, glorificando, la mediocridad, por así decirlo, equipos, del 9 al 12, que no debieron haber calificado, o, del 5 al 12, que no debieron haber calificado, pero bueno, es parte de esto, esperar al rival, y esperar quien nos toca, para también ver los horarios, hay una pequeña posibilidad, si este fin de semana, si este viernes, mañana, o el día, el día que estés escuchando, este podcast, es el viernes, 7 de mayo, quizás, se dé la noticia, de que la ciudad de México, regresa a semáforo amarillo, eso sería importante, porque se podría abrir, el estadio para Liguilla, eso sería, fenomenal, y creo que la, la posibilidad, de que haya público, es muy grande, y solamente, sería para abonados, estaríamos ahí, afortunadamente, es como siempre, les he dicho, compren su abono, hay muchas ventajas, por eso, y creo que esta, va a ser una de las grandes, ventajas de haber tenido, el abono, poder estar en el estadio, si es que se abre, crucen los dedos, recen, le azó todos los santos, quizás estemos ahí, para el regreso, en la Liguilla, y de ahí, irnos, de frente, al campeonato, creo que podemos, campeonar, este torneo, no quedamos en primero, pero quedamos en segundo, en una de esas, Cruz Azul, se cae, a la mitad del camino, y podemos cerrar, como locales, en nuestra casa, ojalá, así sea, como cada semana, les digo, cuídense mucho, cuídense, cuídense ustedes, cuiden a su familia, si hay alguien, que perdió, a un familiar, o un conocido, con lo de la línea 12, el metro, les mandamos un gran abrazo, estamos con ustedes, estas cosas, no deben de pasar, despídense siempre, de su familia, cada día, que salgan de su casa, despídense, despídense de su familia, porque no saben, qué día, va a ser el último, que los vean, les mando un abrazo, un abrazo de gol, esperando verlos, muy, muy, muy pronto, en la cancha, para festejar, un gol, juntos, suscríbanse al canal, suscríbanse, en Spotify, en Apple Podcast, y en todas las plataformas, de podcast, para que escuchen, los podcast, que estaremos subiendo, así como que, síganos, en todas nuestras redes sociales, para que vean, todo el contenido extra, que generamos ahí, les mando un abrazo, cuídense, adiós. Bienvenidos, a este canal, del crema soy, el canal, del mejor equipo, de fútbol, el que a todo equipo, le va a ganar, eso dejemos de un lado, pobre, escúchate este podcast, que te vengo yo a traer, siéntate, ponte como te, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like, y también suscríbete.